Esto es un árbol líquido. Utiliza algas para purificar el aire. Está en Belgrado y es el primer bioreactor urbano de Serbia. Al igual que los árboles, las microalgas realizan la fotosíntesis y fijan el dióxido de carbono. De 10 a 50 veces más eficiente que un árbol, es ideal para cuando no se pueden plantar los de verdad.